Buenas noches con Jesús. 29 de mayo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, al terminar este día, quiero decirte que eres el Rey de mi vida y de mi existencia. Gracias por este día, porque pude sentir tu preciosa compañía en cada actividad que realicé. Te sigo adorando en esta noche por todo lo bueno que haces en mí. Te alabo porque no permites que mi vida se vea sin sentido, porque a pesar de las duras pruebas que enfrento, tú le das ese sentido a mi existencia. Gracias porque me brindaste tu apoyo durante el transcurso de este día. Gracias por permitirme ser instrumento de tu gracia con aquellos que no te conocen. Gracias por todo el amor que hoy has puesto en mi corazón y que me ha hecho comprender que tú me amas y quieres lo mejor para mí. Sin ti, Señor, mi vida no tiene sentido, y en esta noche quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón y de mi ser. Quiero servirte sirviendo a mis hermanos y sobre todo quiero estar en tus manos para que me cuides y me protejas. Te pido que actúes en todo mi ser y me llenes de alegría, que muchas situaciones difíciles me han quitado, que me animes en medio de situaciones de derrota, que me haces sentir que no tengo fuerzas para seguir adelante. Mi Señor Jesús, dame la oportunidad de aprender a animar a otros con mi testimonios con mi testimonio y con mi comportamiento. Dame la oportunidad de encontrarle sentido a las experiencias duras y amargas, sabiendo que en ellas también estás tú, asistiéndome y brindándome de tu mano salvadora para que no caiga en el fango del pecado. Pongo en tus manos todas aquellas acciones que tendré que realizar mañana, mil labores en el trabajo, en el estudio o aquí en mi hogar. Ilumíname con la luz de tu Espíritu Santo para que tomes sabias decisiones, para que mi familia y yo vayamos por caminos correctos y nuestras actividades sean de tu agrado. Me curo bajo las sombras de tus alas, mi Señor, y bajo ellas pongo también a todas aquellas personas que se encuentran angustiadas por razones que sólo tú conoces. Dales un buen descanso y mañana concedenos nuevos ánimos para salir adelante. A ti mi Dios la gloria y las alabanzas por todos los siglos. Amén. Oh Dios, tú eres mi Dios, a ti te busco. Mi alma tiene sed de ti, en pos de ti. Mi carne languidece cual tierra reseca, cual tierra sedienta sin agua, y por eso vine a verte en el santuario, para admirar tu gloria y tu poder. Salmo 63. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.